www.feyyaz.com 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 Me cuento, sufriendo porque libre no me siento. Siempre estoy corriendo porque no cambia los tiempos. Sé de dónde vengo y dónde estoy viviendo. En Babilonia la mudena hace mucho tiempo. Me cuento, sufriendo porque libre no me siento. Siempre estoy corriendo porque no cambia los tiempos. ¿Dónde están los que prometieron que he buscado y nada he encontrado? Ya yo no soy aquel niño que fue así fue engañado. Porque escuchaba y creía lo que le decían. Con frecuencia, maestría, guía, guía. Por la vida me sabe distinto. Creciendo al paso del tiempo. Por camino y se enteré tropezado. He caído, gracias a Dios me he levantado. De esta tierra donde los sueños no son realizados. Y mira cómo estamos, te darás cuenta, hermano. Que los tiempos no han cambiado. Las igualdades no han abandonado. Los derechos son negados. La libertad no la hacen con santo. Sé de dónde vengo y dónde estoy viviendo. En Babilonia la mudena hace mucho tiempo. Me cuento, sufriendo porque libre no me siento. Siempre estoy corriendo porque no cambia los tiempos. Sé de dónde vengo y dónde estoy viviendo. En Babilonia la mudena hace mucho tiempo. Pero yo sufriendo porque libre no me siento. Siempre estoy corriendo porque no cambia los tiempos. Yo no vine a este mundo a vivir en lo profundo de esta tierra. Yo soy oriundo. Soy hijo de Cuba. En donde piso me confundo. Tantos lugares limitados para muchos. Que solo lo disfrutan aquellos que vienen de otro mundo. A ellos mismos les pregunté cuando escucho del asunto. Mis lágrimas brotan desde lo más profundo. Mis lágrimas brotan desde lo más profundo. Yo no vine a este mundo a vivir en Babilonia la mudena hace mucho tiempo. Me cuento, sufriendo porque libre no me siento. Siempre estoy corriendo porque no cambia los tiempos. Sé de dónde vengo y dónde estoy viviendo. En Babilonia la mudena hace mucho tiempo. Me cuento, sufriendo porque libre no me siento. Siempre estoy corriendo porque no cambia los tiempos. Me duele mi tía quien causó la herida, vivo en la agonía que melancolía Lágrima de vida, corazón muriendo en vida, mi alma la sufrida, libertad de conocida Me duele mi tía quien causó la herida, vivo en la agonía que melancolía Lágrima de vida, corazón muriendo en vida, mi alma la sufrida, libertad de conocida Mi alma la sufrida, libertad de conocida